Y uno escucha con el sello, la calidad y la garantía de Pablo Enrique Roger Y ahora, vamos a bailar todos Otro golazo Para ti, San Juan de Lurigancho Y suena, y suena, y suena, suena bien Bienvenido muchachos Hoy 15 de enero, baila Baila así Ae, 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 llegó el Charli Viz Ae, 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 y tú lo bailarás Somos Los Charli De la Cumbia A otro nivel Internacional De la Cumbia Y todo el mundo Estamos a otro nivel Y otros planetas Que viva la lluvia Llegamos a la señora Jason también Vamos a la bebita Fiu-Fiu Jason Maltis Palero Saluda para la bebita Fiu-Fiu De parte de la bebita Fiu-Fiu Y ahora, vamos a bailar de la bebita Fiu-Fiu Y ahora, vamos a bailar de la bebita Fiu-Fiu Hay que suena, y ahora, vamos a bailar de la bebita Fiu-Fiu-Fiu Sin razón, triste Que tú no estás aquí Sufriendo en silencio Y ahora, vamos a bailar de la bebita Fiu-Fiu-Fiu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!